Hace mucho tiempo, eh, quizás no tanto, dos héroes Cuphead y Boyfriend tenían una estúpida batalla de rap. Mientras la batalla progresaba Cuphead comenzó a enojarse por alguna razón. Los dos lucharon durante una gran tormenta, dejando a Boyfriend gravemente herido. Él desapareció en un portal misterioso y Cuphead quedó completamente confundido. Pero una semana después, Boyfriend emergió de un portal y cayó a un nuevo mundo. Por cinco minutos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Eh, seguro, tómate tu tiempo. Te doy la bienvenida al subsuelo. ¿Qué tal la caída? Sabes, me contrataron para hacerte pedazos. Y distribuir lo que quedan seis soles diferentes. Después de algunas rondas de pelea de rap. Por alguna razón. Bien, prepárate humano. Pero bueno, pues irí a cambiar y cuánto te pone. Así que ya tiraste. Ahí está. Sé que許 pueda llegar a este muy bueno. Esta. Se for a termsa de los segundos. ¿Te permiten antifra téléphone? São el mismo número que cuñón de raеня. No. Más información, Filipe, bebí o algo que cualquier cosa será necesario. Gracias por ver el video. 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 Suerte con eso, chico. Continuemos. ¿Te parece? Verás, no puedo juzgar un libro por su portada, pero sé lo que pasó contigo y ese chico, Tassar. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo, las cosas no saldrán bien para ti. Depende de ti, chico. Sin presiones. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo, las cosas no saldrán bien para ti. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo, las cosas no saldrán bien. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo, las cosas no saldrán bien para ti. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo conmigo. Tengo que decirte que si tratas de hacer lo mismo. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa que... Bueno, esto es incómodo. ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¿Cómo diablos lo hicieron? Bueno, eso no importa ahora. Pero por las dudas... ¡Qué sorpresa que no intentaste nada! Supongo que aprendiste algo de la última vez. Terminemos con esto. ¡Qué sorpresa que noẽ se diversityas en esta línea! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!